Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Gracias. ¡Hola, hola, hola, familia! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está mi gente en esta hora? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos sean todos! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién está conmigo en un viernes fin de semana? Claro que sí, este es un viernes fin de semana donde vamos a estar nosotros dándoles gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Yo doy gracias al Señor por tu vida, doy gracias al Señor por esta oportunidad y hoy vengo a ti para hablarte acerca del discipulado. Sí, 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 quiero hablar del discipulado en esta hora. Espero que me estén escuchando, ¿verdad? Porque los sonidos los estoy teniendo un poquito complicados, ¿verdad? Pero ¿quién está por ahí? Vamos a ver si me están escuchando, si el sonido está saliendo. No sé, no sé, no sé si está saliendo el sonido, pero quisiera esperar que sí esté funcionando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso está por ahí, ¿verdad que sí? Yes, 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 yo creo que sí está por ahí el sonido. Si no, lo nos inventamos. Bienvenidos a todos en esta hora. Gracias a los que están conmigo. Gloria a Jesús. Hoy es viernes 24 de julio y quiero hablarte acerca del discipulado. Quiero enseñarte herramientas que nuestra casa está preparando para ti. Nuestra casa hace tiempo está entregando a nuestra comunidad para el desarrollo de tu individualidad, para el desarrollo de tu conocimiento en el Señor, para tu familia, para que tú puedas hacerlo en casa. Estamos buscando siempre estrategia. Nuestra casa, Santo de las Escrituras, está enfocada en poder desarrollar en el individuo, en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, porque creemos que es importante y hay varias cosas que estamos haciendo para que esto sea así. Y yo quisiera compartirla contigo en esta hora porque bajo el tema de discipulado. Ok, pero antes de entrar a esa porción, quiero decirte varias cosas que van a estar pasando. Tengo noticias para aquellos, verdad, que tengan personas o necesiten particularmente individuos, individuos personalmente, la necesidad de alguna compra. Mañana, sábado, el pantry de nuestra casa está abierto. Sí, estamos abiertos. El pantry estará abierto de 10 de la mañana a 12. A un último momento, los líderes pues tomaron esa decisión y van a estar el día de mañana abiertos, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Van a estar el 31 51 de la Howland Boulevard. Yo creo que tengo por aquí la información, el food pantry, va a estar abierto, así que te espero que estés por allí. ¿Verdad que sí? Sí, está por allí. Food pantry, es el i3151 de la Howland Boulevard. Y yo quisiera que pasara por allí porque nuestros hermanos de veras que están, quieren entregarte, quieren entregarte la bendición. Y yo sé que si tú, déjame ver qué me pasa por aquí. Estoy tratando de ver cómo esto me está funcionando. Algunos están medio cerrados, pero ahí vamos. Ese es el pantry. Va a estar en el 31 51 de la Howland Boulevard y de 10 a 12. Así que te quisiera ver por allí para que pudieras tener. También quiero decirte que el MTI, el instituto de nuestra casa, que es parte, bueno, eso es parte del discipulado, te lo digo ya mismo cuando esté hablando del discipulado. Pero mañana está el pantry abierto y quisiéramos participar. Y este domingo tenemos tres servicios. Ok, quiero decirle a nuestra comunidad, pasa la voz, tenemos tres servicios, 8 y 30 de la mañana, 10 y 30 de la mañana y 12 y 30 de la tarde, el servicio en inglés. Así que vamos a estar allí. Espero verte. Espero que tomes ánimo. Espero que salgas de la cueva. Hello y sea parte verdad de la experiencia de adoración a nuestro señor. En nuestra casa tenemos a muchos. Tenemos un protocolo establecido. Mira, tú lo encuentras. Si tú vas al Walmart, si tú lo vas a CBS, si tú vas a Lowe's, si tú vas a Home Depot, a todos estos sitios que están haciendo o no haciendo. Nuestra casa. Nosotros tenemos, verdad, una demanda de parte de la ciudad de usar la mascarilla en nuestra casa. Si tú no puedes tener las seis piedras de distancia. Así que todos nuestros servidores tienen su mascarilla puesta. Cuando entras te dan antibacterial, te chequean la temperatura. Como en muchos sitios tú vas y así lo hacen. Yo fui recientemente a hacer un chequeo y no me bajan entrar al edificio. Si yo no lleno un papel que decía que yo no estaba expuesto, no había estado cerca de personas, no había viajado, no había tenido ninguna condición. Todo esto antes de entrar y afuera la persona me chequeaba la temperatura y después me hacía pasar adentro con antibacterial en la puerta. Todo esto bajo el protocolo. Así que en nuestra casa lo estamos haciendo igual como tú irías a cualquier otro sitio. Y por qué no ir a la iglesia si tú vas a Walmart? Por qué no ir a la iglesia si tú vas a comprar tus groceries? Por qué no ir a la iglesia si tú vas a un doctor? Nuestro servicio es de 1.5 horas y tenemos la separación social requerida en las sillas. Como nos sentamos, tenemos, tienes dos tiempos diferentes para poder participar. Así que te invito a que sea parte de la adoración. Te repito que sea parte de el recibir el mensaje en el lugar donde están los santos. Pero si aún todavía no puedes participar por una razón muy poderosa que tú crees entender, quiero decirte que a las 10 y 30 será transmitido a través de Facebook Live en este mismo canal y el de las 12 y 30 será transmitido también. Ok, y te digo que si tienes el app nuestro y arriba te puse el link, puedes verlo en vivo en un botón que hay en nuestro app que dice en vivo y ahí lo podrás ver también. También puedes ir a nuestro website, es el eLife y allí también lo puedes ver en nuestro website. Así que no hay manera de que te pierdas porque nuestra casa está en sintonía con lo que es a la tecnología. Todas las mañanas tenemos de 8, 8 y 30 un devocional y esta mañana fue nuestro hermano a Rafael Casiano, ministro del Señor. Así que por la mañana tenemos devocional, por la tarde estamos aquí. Ya llevamos 62 capítulos o episodios de este programa. Estamos conectados contigo, te enviamos textos, tenemos el app, tenemos el website, participamos contigo. No hemos dejado de predicar el evangelio desde la casa. Solamente una vez no lo pudimos hacer porque el aire acondicionado estaba dañado, pero desde que comenzó la pandemia, el último día de reunión oficial fue el marzo 15 y desde ahí en adelante siempre desde el púlpito hubo una palabra para aquellos que escucharan a través de los medios sociales. Así que nuestra casa está alineada con lo que está pasando, es entendida lo que está pasando, pero como quiera sigue proveyendo a lo que Dios nos ha llamado. Hay que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dice la escritura y lo estamos haciendo así. Bueno, y quisiera entonces hacerte saber verdad que este fin de semana comienza hoy, pero que decidas con intención ir a la casa del Señor. Bueno, ahora me quiero mover a discipulado porque tengo varias cositas para ti y quisiera que tú entendieras qué está haciendo nuestra casa y que aproveches esta oportunidad para poder expandir a tu conocimiento en el Señor, para que crezcas, para que pues tengas varias opciones para que puedas ver otras cosas. Primero, quiero decirte que nuestra casa enfocada en el crecimiento a través de la palabra del Señor, hemos abierto por mucho tiempo la oportunidad de que nuestra iglesia, nuestra gente participe de lo que nosotros tenemos como instituto bíblico. Multicultural Technological Institute es el instituto multicultural de la Florida, que está alineado con las asambleas de Dios, precisamente con nuestro distrito. Nuestra casa siempre ha participado ya muchos años, lleva participando con el instituto bíblico. El instituto bíblico es un proyecto de tres años y aquellos que quieran adelantar, tienen cuatro años de instituto bíblico. Ya más de 35 personas se han graduado de nuestro instituto bíblico en los años que hemos tenido. Nuestra hermana Marixa Cidlozada ha estado al frente de este ministerio y nuevamente quieren decirnos que este año sí se ve diferente. Este año se ve un proyecto diferente porque va a ser a través de los medios sociales. No va a haber reunión física, pero va a haber un tipo de reunión donde vamos a continuar el instituto bíblico. Yo quiero invitarte a aquellos que son tecnológicos que entren a este proyecto. Va a ser este año de esta manera y el lunes, este lunes hay un zoom dedicado a explicar para exponer la información necesaria. Va a estar nuestra hermana Marixa. Va a estar iniciado por mí, pero va a estar nuestra hermana Marixa al frente para todos aquellos que tengan interés y vamos vamos a conectar la información. La vamos a postear para que tú estés alerta. Este lunes vamos a estar hablando del Instituto Bíblico, una plataforma para el estudio bíblico, para el estudio de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarte a que tú participes. Mira, más de 35. Hemos graduado, creo que a más de 10 personas en el cuarto año. Nuestros maestros, todos nuestros maestros están graduados de Instituto Bíblico. Aquellos que dirigen las casas culto están graduados de Instituto Bíblico. Y tenemos ocho ministros reconocidos en las asambleas de Dios de nivel de certificado, licenciado y ordenado a través de nuestra casa. Ministros capaces de plasmar correctamente la palabra del Señor. Así que es una intención fuerte y queremos decirte que esa es una plataforma que nosotros tenemos. Otra de las plataformas que nosotros tenemos es la plataforma que te quiero presentar en esta hora que se llama Right Now Media. Right Now Media es una plataforma poderosa que tenemos en nuestra casa ya más de tres años. La tenemos en nuestra casa y es una plataforma totalmente gratis para toda la iglesia, para todo aquel que quiera. Mira, el que está aquí, está aquí ahora, aunque no es parte de mi iglesia, no es de mi iglesia, sino de la iglesia que estoy al frente, a la iglesia del Señor. Los individuos somos nosotros, la iglesia del Señor, de las personas que Dios me permite servirle. Hemos entregado esto totalmente gratis en sus manos. La iglesia paga por ello, pero le hemos entregado esto en las manos de las personas para que se puedan disipular en la en la facilidad de su propia casa. Ok, que ellos puedan escoger los tópicos, que ellos puedan escoger a la dirección que ellos quieran, el tiempo que ellos quieran, en el lugar que ellos quieran, porque es una plataforma digital. Mucho antes de esta pandemia, nosotros le hemos estado entregando a la iglesia. Lo que necesitas es enviarme tu email con tu email. Yo te doy acceso a esta plataforma y tú traes tu propia profile y tú entras totalmente gratis a esta plataforma. Escúchame, más de más de no sé cuántos ya llevan sobre sobre 15 mil videos están disponibles y diariamente, no diariamente, continuamente están poniendo videos nuevos. Nada más videos de niños hay sobre 10 mil. Hay en español también y están videos nuestros de santuarios de escrituras. También hay algunos porque no hemos populado esta porción de muchas formas. Yo quiero presentarte esta plataforma para que tú veas. Así es que me voy a sacar de este formato. Voy a salir de aquí, me voy a poner en otro formato para que tú veas de qué estoy hablando. Ok, quiero presentarte esto. Ok, aquí estamos. Gloria a Dios. Este formato, este formato se llama Rainown Media y lo estás viendo aquí ahora mismo. Tú entras a este formato, amados, y escúchame, tú vas a entrar a una plataforma, vas a verlo. Este es la plataforma inicial con el logo nuestro. Eso indica que estás en nuestra plataforma. ¿Qué va a pasar? Aquellos que tienen esto, lo que necesitan sencillamente es enviarme el email. Yo le doy acceso a esta plataforma. La iglesia ya lo conoce, pero algunos de la iglesia lo tienen y no le están dando uso. Yo quisiera que tú le dieras uso. Mira, esto trae diferentes temas y yo quiero explorarlo contigo ahora mismo. Mira, tiene una base y te la pongo la que la ponen estudio. Ahora mismo sale en la parte de arriba, dado el caso de lo que está pasando, estudios en racismo y reconciliación, reconciliación racial. Pero si tú sigues bajando a diferentes temas, habla de lo que son las series nuevas que están saliendo, verdad? Originales de Rainown Media y tú sigues bajando por acá y mira que te vas a encontrar. Te vas a encontrar. Déjame no ir muy rápido a estudios populares. Sigues bajando nuevos estudios bíblicos que han sido añadidos. Sigues bajando. Te encontrarás a series que responden a crisis nuevamente bajo los temas que están ahora mismo pasando. Sigues ahí a devocionales personales y ya mismo te presento uno de ellos. Devocionales y estudios familiares. Sigues bajando los temas a series de fe, de miedo y de la soberanía de Dios. Va todo esto bajo los temas. Estudios de la vida cristiana. Sigues por aquí. Estudios de mujeres específicamente para mujeres. Sigues por acá. Ves estudios para hombres. Sigues por aquí. Qué más te digo? Eh shows para niños populares, pero hay un canal exclusivamente de niños. Ah, y ya mismo te lo voy a pensionar. Estudios a shows de niños originales de Rainown Media. Todo esto, todo esto totalmente gratis. Una plataforma le llamaron originalmente el Netflix cristiano. En vez de tener el canal de YouTube, en vez de tener este a buscarte Netflix, ponga tus niños a este tipo de plataforma y tú creas tus devocionales a través de esto. Ya mismo te enseño. Sigues por aquí. Mira en matrimonio. Esta plataforma la usa nuestra hermana Rosa Mares para enseñar a nuestra iglesia acerca del matrimonio. Estudios del matrimonio. Sigues por aquí. Sigues por aquí. Mira. Para, 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 para ser parientes, o sea, o padres de padres. Obviamente estudios de padres y todo esto apologética. Ok. Apologética. Cómo defender el evangelio. El proyecto de la Biblia. Aquí hay una serie completa. Es muy buena. El proyecto de la Biblia. Mira todo esto. Pero mira, te voy a llegar hasta arriba porque sigue bajando. Sigue bajando a diferentes temas. Pero déjame llevarte para que tú veas. Si tú vienes por acá a esta esquinita de la parte de arriba. Déjame ver cómo, cómo lo ponemos acá. A esta esquinita de la parte de arriba. Déjame ver que estoy acá. A esta esquinita la parte de arriba. Mira todo lo que te sale. Te sale a o kids episode downloadable video illustration. Espero que me estén viendo por acá. A o training o Bible studies o conference y este en particular es de santuario de las escrituras. Déjame llevarte a este un momento. Si tú coges este, que es nuestro canal dentro de Raina Humiria, entonces tú podrás ver allí nuestros videos que hemos puesto en el canal. Ok. Hemos dado unas sugerencias. Verdad. Hemos puesto una sugerencia. Pusimos una del matrimonio, una de el ayuno, de cómo vivir generosamente. Y mire estos videos personales. Mira este video. Usted le da aquí. Está puesto por nosotros. Déjame darte una opción para que tú veas cómo cómo está esto. Esta que está aquí es un video y déjame ponértelo para que tú veas de nuestro aniversario. Mira nuestro aniversario. En el señor. Y él concederá las peticiones de tu corazón. Directamente desde nuestro canal de YouTube. Ok. Y está allí puesto. Dame sacarlo. Ok. ¿Verdad? Mire. All training. Vengo aquí para que vea toda la capacidad que tiene. Déjame ir a la parte aquí arriba. Ve la parte que dice Kids. Esta parte que dice Kids aquí arriba. Si yo voy aquí arriba, te va directamente al área de niños. Más de 10.000 videos solo para niños. Ok. Solo para niños. Y yo quiero que tú veas y te quiero presentar esto. Mire. Déjame ponerte uno para que tú veas. Family Worship at Home. Mírate este. Family Worship at Home. Mira qué tremendo esta. Para que tú le pongas a tus niños. Tienen diferentes videos de adoración. Y mira. Déjame poner uno de estos. Seleccionar uno de estos. Y tal vez se me vea un poquito lento. Esta. Hola a todos. Dave y Jess aquí. Ya me voy a adelantar. Ya tú sabes. Tuve que quitarlo porque verdad. La computadora está gritándome. Pero a todo esto. Tú lo tienes aquí amados. Totalmente gratis para ti. A todos los temas para grupos pequeños. Para trabajadores. Todos estos temas están aquí. Y es totalmente gratis amados. Es todo esto. Mira aquí tenemos. Yo sabes que ya tengo muchas damas aquí. Ahora mismo en este canal. Y yo sé que. Mira. Damas. Temas de damas. Tú puedes venir aquí. Y tienes. Todo este tipo de información. Que tú puedes ser. De bendición para tu vida. Tienes un espacio para tu vida. Tienes un espacio para tu vida. También está, si vas en la parte de abajo, escúchame, Español, Biblioteca Digital. Sí tenemos temas en español, así que series de los libros en español que están traducidos para nosotros. Así que todos estos temas están en español, amados. Vamos a ver, mira, para ponerte uno aquí, todos estos temas están en español, nuevamente, totalmente gratis para cualquiera que quisiera. ¿Puede alguien irse al cielo? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Mire, amados, temas en español. Y nuevamente, de verdad, la computadora está un poquito empujándola, estoy empujando. Tenemos conocidos y familiares que no conocen acerca de Jesús. La pregunta de esta semana es, ¿cómo puedo compartir mi fe? Escuchemos el consejo que nos da el doctor Jorge Salazar con la palabra de Dios. Como cristianos, nos entusiasma compartir el amor de Dios que hemos descubierto y las buenas nuevas de la salvación que Cristo nos ha regalado. El problema es que a veces no sabemos cómo responder a tantas preguntas que la gente nos hace o nos frustramos. Amados, a alguien que me diga si esta no es una plataforma de bendición para alguien. ¿Habrá alguien que pueda entender la bendición de esta plataforma? Lo bueno que esta plataforma puede traer a un individuo que realmente esté entusiasmado en buscar la palabra del Señor, que esté dispuesto a buscar de Dios. Yo no sé tú, pero yo, yo, desde que esta plataforma estuvo en nuestras manos, la hemos puesto en las manos de la gente. Para que tú, en este tiempo, tú puedas tener tu discipulado personal. Cuando hablo de discipulado personal, mire, ahí hay diferentes autores. Francis Chan, el pastor Dr. Evans, están ahí y tienen series completas a donde tú puedes ver todas estas series y grabarlas de una manera profesional increíblemente. O sea, no hay unas producciones muy buenas. Tú lo puedes inclusive poner en tus televisores inteligentes, porque a través de Roku, si tú tuvieras Roku, lo puedes poner en tu pantalla. Si tienes Apple TV, lo puedes poner en tu pantalla de televisor. Lo puedes ver en tu teléfono, lo puedes ver en tu teléfono Android. Se lo puedes poner a los niños y es totalmente gratis para la iglesia. O sea, más de 15 mil, 20 mil videos y continuamente elaboran uno nuevo para el beneficio de la iglesia. Wow. Si tú quieres y estás en serio en buscar la palabra del Señor, nuestra casa Santuario de las Escrituras te provee con las herramientas para que tú busques del Señor, para que tú ayudes a tus hijos, para que te ayudes a ti mismo a través de cómo manejar tu familia en tiempos de crisis, para que te escuches un consejo a través de una palabra. Temas de mujeres, de hombres, de matrimonios, de jóvenes, de niños, you name it, conferencias, gente que estudios bíblicos de diferentes libros de la palabra del Señor están ahí. Bueno, ha sido, no es algo, no es un secreto nuestro, porque hemos, eso siempre ha estado en la plataforma de nuestra casa. Yo espero que mucha gente lo utilice. Nuestros jóvenes adultos lo utilizan continuamente y nuestra hermana Rosa lo ha estado utilizando para hablarle a nuestra, a nuestro equipo de matrimonios. Y yo quisiera dárselo a ustedes. Tú me puedes enviar un mensaje directo con tu email para yo enviarte la invitación a esta plataforma que es totalmente gratis y que las use, que la use, que sea de bendición. Hay en español, hay en inglés, hay para niños, hay para que si tú eres madre o padre de niños pequeños. Mira, tú tienes ahí videos que puedes hacer, los niños pueden hacer este ejercicio y dramatizar las canciones contigo. Vamos a ver, gente. Algo que ha estado ya más de tres años con nosotros y lo hemos estado dando a la iglesia. ¿Qué también estamos haciendo? Mire, me llegaron los libros. Ya tengo los libros y yo quiero enseñártelo. Mira, los libros de Kingdom. Reinos, Reinos, Kingdom. Espérate, déjame en otra parte el título. Mira, Reinos, ups, por aquí. Reinos, Kingdoms, ya nos llegaron. Hello, people. Nos llegaron los libros y aquellos que compraron los libros ya los tenemos. Y yo motivo a aquellos que no lo han hecho todavía que los compren. Esta es la nueva faceta de estudio de la lectura bíblica de la palabra del Señor que vamos a estar haciendo en agosto, en el tiempo de octubre. Se llama Kingdoms. Lo hemos puesto. ¿Verdad? Ups. ¿Qué pasó aquí? Se me fue algo. Algo se me fue. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Algo se me fue por aquí. Mira, Kingdoms. Ajá. Este es el libro que estamos proponiendo para el comienzo del otoño. Vamos a leer en este libro. Este libro comprende. Ese libro comprende la lectura de Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Ok. Kingdom, Reinos. Míralo aquí. Lo tengo aquí. Alaba. Por aquí es que está. Míralo. Reinos. Kingdoms. Nuestra hermana Amaralice Ferraro está entregando a aquellos que compraron los libros. Lo va a entregar. Ya los tenemos para que estés adelantado y que sepas. Vamos a estar 16 semanas en esta lectura, aunque este libro es mucho más pequeño que el anterior. Pero para poder cumplir, antes de diciembre vamos a poder leer todo esto. Este es una nueva estrategia. Este es una actualidad. Llevamos ya dos secciones. Este será nuestro tercer libro de seis libros donde estamos leyendo la Biblia completa de una manera semanal por un espacio de tres años. Nos va a tomar tres años y volvamos. Vamos a volver a repetirlo. Pero yo te voy a decir los testimonios de la gente que ha pasado por este proyecto han sido fabulosos. Uno de los testimonios. No sé si está en línea. Nuestra hermana. Nuestra hermana Matilde Zavala. Ella te puede decir lo que ha sido de bendición para ella. Este la lectura de esta Biblia. Charlie, que está por ahí. Charlie ha estado. Ha sido de bendición. Me ha dicho ha sido bendición la lectura bíblica de la palabra del Señor a través de este proyecto. Nuevamente, Right Now Media lo tenemos para ti. Tenemos para ti el proyecto de inmersión de la lectura bíblica. Y prontamente hay otro proyecto que estamos, que vamos a lanzar, que es un proyecto que se llama Bible Engagement, Bible Engagement, mi lucha con mi inglés, Bible Engagement. Este proyecto lo que hace es y son las seis veintinueve, pero me quiero extender un poquito más porque quiero explicar esto. Bible Engagement y hoy es viernes. Ok, así que tú me vas a perdonar. Verdad que sí. Bible Engagement es una lectura de estudio bíblico que vamos a entrar y estamos comenzando con el liderato a introducir esto. Ya ahora en agosto sale, en principio de agosto, donde vamos a utilizar esta plataforma que también es digital, pero la vamos a utilizar para el tiempo presencial los miércoles, donde tenemos unos estudios que tanto los niños, los jóvenes, los adultos, todos unísonos al nivel de ellos. Vamos a tener una plataforma en sus manos digital a través de un app donde vamos a poder seguir esas lecturas bíblicas durante toda la semana y los miércoles reunirnos para poder estudiar lo que hemos aprendido. Y es una plataforma que se le va a entregar a la gente, a aquellos que están dispuestos a entrar a esta plataforma de estudio digital a través de Bible Engagement, porque se han hecho estudios de que la gente no está leyendo la palabra del Señor, no está engaging con la palabra del Señor, lo cual produce que la gente haga cosas que no debe estar haciendo porque no conocen la palabra del Señor. Lo que hemos tanto, lo que hemos dicho en nuestra casa, en mi pueblo perece por falta del conocimiento de Dios. Eso lo estamos haciendo. Mire, Instituto Bíblico, para aquellos que quieran ser un poquito más serios en cuanto a su conocimiento de la palabra del Señor. Ya lo llevamos ya más de seis o siete años, llevamos nosotros con cuidados y más a través del estudio del Instituto Bíblico. Reina Humidia, nos hemos tenido ya más de tres años esta plataforma, más de 20 mil videos disponibles para ti. Tenemos el programa de inmersión, lectura bíblica de tres años. Ya llevamos dos libros, ya leímos el Nuevo Testamento, leímos el Pentateuco y ahora vamos a leer unos libros históricos. Después tenemos la plataforma de Bible Engagement que vamos a lanzar ahora en agosto. Nuestras reuniones, nuestras plataformas de devocionales, nuestra plataforma de este horario. Tenemos el app para que la gente pueda ver las prédicas anteriores, las alabanzas anteriores. Entonces, mire amados, ¿qué te puedo decir? Si usted no entiende el esfuerzo que nuestra casa está haciendo para que usted se alimente de la palabra del Señor. Yo lo que sí sé es que cuando yo vaya al cielo le voy a decir, Señor, chequeate, dale rewind a todo lo que tratamos de hacer para que la gente se acercara a ti. Dale rewind, Señor, para que tú veas todo lo que pusimos en la mesa para todos aquellos que eran parte de Santoro de las Escrituras. Para todos aquellos está ahí, Señor. Ellos lidiarán contigo porque hicimos nuestra parte. Así que, amados, yo quisiera que todos nos regocijáramos por lo que hemos crecido en el Señor a través de estos medios que hemos puesto delante de ustedes. Y eso no se acaba ahí nada más. Y todo lo que hacemos, que hacemos continuamente, casa culto, lo que hacemos, ahora tenemos respuesta al mensaje los martes. Y para hablar del mensaje de los domingos, la pastora Jackie y yo hablamos con la gente que esté dispuesta a hablar acerca de lo que se dijo el mensaje del domingo. Entiende entre somos parte. Tenemos un ministerio que se llama Geek Academy, donde estamos enseñándoles a niños desde un año hasta cinco años. Una plataforma con base cristiana en Geek Academy, que es Geek Academy, es nuestro ministerio de niños. Geek Academy, por si acaso no sabes, Geek, G-A-G-I-K, significa Growing in Knowledge, que es precisamente parte de nuestra misión Growing in Knowledge, creciendo en conocimiento. Estamos haciendo lo posible. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu respuesta a los que tienes delante? Ahí lo dejo, amados. ¿Ok? Ahí lo dejo. Bueno, gracias le damos a todos, amados, por estar conmigo. Gracias por ser parte de esta semana conmigo. De ser, tener una audiencia muy hermosa. Yo doy gloria a Dios, porque la oportunidad que me da el Señor, seguiremos haciéndolo, seguiremos luchando, seguiremos peleando la buena batalla de la fe. Seguiremos proclamando el Evangelio, a eso nos ha llamado el Señor, a Él nos separó para eso. Seguiremos levantando la bandera de que Cristo te ama y que tienes que arrepentir de tus pecados, que hay un cielo, hay un infierno, y que necesitas responder al llamado de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea, tú que creas, tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el objetivo y lo seguiremos predicando. A eso nos ha llamado a servir a la gente y a predicar este Evangelio maravilloso que tanta bendición nos ha dado. Por lo menos yo tengo que decir que tanta bendición me ha dado el reino. Y yo lo que quiero, como desde un corazón pastoral, pasar todo eso que pueda para que otros puedan alcanzar la bendición de la eternidad. Y especifico la bendición de la eternidad en Cristo Jesús. Porque sabes que hay una eternidad, no importa que hay una eternidad. Lo que pasa es que hay una eternidad en el cielo o hay una eternidad en el infierno. Y yo quisiera que tú participaras de la eternidad en el cielo. Así como yo quiero participar de la eternidad en el cielo. Y le pido al Señor que tenga misericordia conmigo y que me ayude a llegar allá. Ok, ok. Bueno, amados, este fin de semana entró. Te espero ver este domingo. Que te conectes con nosotros. Es mi privilegio. Es mi privilegio que el Señor me permita servirte a través de estos medios. Y espero seguir haciéndolo. Que Dios me dé la fuerza. Ok, amados. ¡Woohoo! Bueno, hasta aquí llegó esta semana. Gracias a todos aquellos que se conectaron. Los nombres están por ahí. Gracias a cada uno. Tú escribes, tú eres parte de esto. Y quiero decirte, hey, quiero ponerte esto. Quiero que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ok, quiero que te suscribas al canal de YouTube nuestro. Come on, people. Suscríbete. Se llama Casa SLE. Para que veas allí todo lo que nosotros tenemos. Dale like and share. Nuevamente, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Casa SLE. Y cada vez, y cuando te suscribas, ponen la campanita. Le das la campanita. Y la campanita te avisa cuando hay un video nuevo. Ok. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube. Casa SLE. Bendiciones, mis amados. Ya me tengo que ir. Me pasé por unos cuantos seis minutos. Tengo que cortar rápido. Porque si no, si no, la pastora Jackie. Entonces va a decirme, ajá, pastor. ¿Qué pasó ahí? Y yo no quiero que ya se me pase de los 30 minutos. Así que yo tengo que cortar también. Pero vamos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesús. Esté contigo siempre. Te veo. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa. Conéctate con nosotros en slilife.com. O en todas las redes sociales. Como Santuario y las Escrituras. Hasta luego.